Hola amigos, hoy venimos con un sencillo vídeo por qué en una lavadora no entra agua. Esto pasa tanto como en lavadoras de carga superior como de carga frontal. Es exactamente lo mismo. Si no entra agua en nuestra lavadora se puede deber a varias causas y muchas de ellas las podemos corroborar a nosotros mismos y darle la solución sin tener que llamar a un servicio técnico. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a mirar, vamos a revisar, son las llaves de entrada de agua. Tanto el agua caliente como la fría. Vamos a ver que de las llaves sale suficiente caudal de agua. Si no tiene suficiente presión, cuando lleve un tiempo la lavadora va a provocar un fallo o un error. ¿De acuerdo? Va a salir un código de error en el display que depende de la marca, pues va a ser uno u otro. Una vez comprobamos los grifos, vamos a comprobar cuando se conecta justamente la lavadora llega hasta la electroválvula, que es la que pide entrada de agua a la lavadora. Como vemos, depende de la lavadora lo tiene de una manera o de otra, pero todos tienen este filtro. Este filtro lo vamos a mirar. Hay veces que se llena de cal, como este ha sido mi caso, y se llena de arena. Esto hace de que no entre suficiente presión y de código de error la lavadora. Así que lo limpiamos perfectamente y nos aseguramos de que esté todo bien. ¿De acuerdo? Otra cosa, el siguiente que vamos a hacer va a ser comprobar la jabonera. Repito, da lo mismo si es de carga superior o de carga frontal. Si es de carga frontal, tendremos el cajetín aquí. ¿De acuerdo? Lo sacamos, es muy sencillo de sacar, y lo limpiamos perfectamente, tanto por arriba como por abajo. ¿De acuerdo? Una vez hemos limpiado el cajetín, lo que vamos a hacer es sacarlo hasta el final, que seguramente ya lo hemos sacado. ¿De acuerdo? Y vamos a limpiar los agujeritos que hay por la parte de arriba. Nos va a tocar agacharnos un poquito y con un cepillito, con lejía o con vinagre, limpiarlo perfectamente. A veces se queda todo el jabón ahí pegado. Y eso hace que no salga bien el agua por los agujeritos. ¿De acuerdo? En la carga frontal pasará exactamente lo mismo. Nos sacamos el cajón, nos agachamos un poquito y lo limpiamos con un cepillo. En caso de que todo esto lo hayamos hecho bien y esté todo perfecto y siga sucediendo el problema, vamos a comprobar la electroválvula. ¿De acuerdo? La electroválvula se encuentra situada siempre después de que se conecten las tuberías de entrada de agua. Eso va a ser en otro vídeo que os lo vamos a enseñar. Y nada, espero que os haya servido esta pequeña introducción de por qué en nuestra lavadora no está entrando agua. Así que si os pasa esto, pues vosotros mismos. Hasta luego chicos, que vaya todo muy bien.